Este jueves Ferrero se entrevistaba a Ayuso e hizo todo lo posible para ponerle contra la espada y la pared. Pero lo que no se esperaba es que la presidenta madrileña hundiera todo su guión sanchista y le dejara con la boca cerrada en infinidad de ocasiones. Os dejamos las imágenes pero recuerda suscribirte, no te cuesta nada y nos ayudas muchísimo. La televisión de alguna manera también va a ser el futuro en el futuro o el presente. Evidentemente, pero en un centro de urgencias alguien que llega con un ictus o con un amago de infarto, ¿qué hace el enfermero? No, es que eso no lo quiere nadie. ¿Intenta conectar con Zoom y si se cuenta en cadarzo de los ríos? Evidentemente eso no lo quiere nadie. Eso puede pasar porque ahora mismo su alternativa es en 34 centros telediagnóstico. No, nosotros lo que queremos es que todos tengamos un profesional sanitario al frente de los mismos y que se apoyen también en un médico de referencia en los hospitales a los que vaya a pertenecer cada uno de estos centros para que puedan diagnosticar o para que puedan acompañar al mismo diagnóstico. El otro día se contó, me acuerdo, hace unas semanas, porque es que además cada vez que hay un caso de una persona, siempre, casualmente, está en todas partes, solo los casos de Madrid. Que decía que por una ciática que le había atendido el médico de referencia por videoconsulta, por favor, para una ciática que es algo, según el caso, y si es una persona joven, bastante evidente, se puede ir a un diagnóstico y todo aquello que revista de una mínima mayor complejidad, para eso tiene todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, que tiene un amplio despliegue. Es más, somos la comunidad autónoma que más puertas de entrada de urgencias tiene del país. Entonces, esto no significa que tengamos que suplir todo eso, significa que son puertas de entrada que lo que hace es agilizar y no bloquear el trabajo ordinario de los hospitales. Para el caso, por ejemplo, de un constipado, para el caso de unos dolores de cabeza, puede ayudar mientras tanto este servicio. Sin embargo, la videoconsulta... Pero imagínese un ictus o un infarto donde el tiempo es clave. Es que van a los hospitales, Antonio, es que no se va a estos centros para esto. Insisto, solo el 0,01% de los casos que se atienden en los PAC, es que estamos hablando de cosas distintos. Los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, a lo mejor no son capaces de agilizarse a sí mismos sobre si tienen un principio de ictus o un infarto. Y a lo mejor tampoco viven cerca del hospital y se van al centro. Antonio, antes de que le estáis dando, queréis vender, pues está vendiendo que estos PAC son como si fuera un hospital en pequeñito. Y estos hospitales, estos centros, no los son. Estos son para cuestiones que revisten poca complejidad. Es más, la inmensa mayoría de los casos, la inmensísima, 9 de cada 10 antes de la pandemia, eran para cuestiones menores que apenas revestían ni siquiera enfermería. Los hospitales de la Comunidad de Madrid, que son más de 100 entre públicos y privados, están a disposición de todo. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.